Para mí, ser parte de esta capilla es muy grato, muy alegre, ya que yo pertenezco también a la institución. Me llena de mucha alegría tocar al Señor y siendo una capilla naval también, que está también abierta a todo el pueblo. Para mí es muy gratificante tocar aquí y ser parte de la capilla Virgen de los Madres. Bueno, para mí también es una alegría muy bonita en poder haber conocido al Señor hace muchos años y estar en este servicio. Y sobre todo poder venir de tan lejos a poder servir con mucha alegría y que esta capilla es una familia para mí.